No te vayas mi amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo Por Dios escúchame, mi corazón que llevas en tus manos Mañana cuando no estés, ya no querré la vida Porque te tienes que alejar, que tristes me matará la soledad Si no te vas, las palabras de mi alma, y aunque segan el alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Y aunque estés lejos en la hora de tu alma, llegar hasta mi vida en mis sueños mejores En tus creces me anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa, y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré para que no te vayas, pero regresa, regresa junto a mi Quedó una pena en mi alma, al ver que se marchaba ella, ella Esos ojos se merecieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verla, y se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Y se marchó, y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nos envió Este amor, un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor, no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que en veras solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mi vida, yo siento miedo Borré tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre espera Es el pelo de su cuerpo, es el pelo de su cuerpo Es la pasión que me provoca El mirar de que estoy cerca y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Que no soy yo Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Del mirar de que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Y que no soy yo Tanto tiempo tiene que pasar Para ver que no te alejaras Por una vez quisiera creer Que de verdad tú me quieres Que no existe el final Que tus labios no mienten Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí Por una vez quisiera creer Que todo aquí se detiene Que no existe alguien más Que me miras y no mientes Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí Por una vez quería sentir Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes Por una vez quería sentir Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes 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 Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo Yo estaba muy solo Tú soñando Yo nada te quise confesar De mí Nunca quisiste hablar de mí La cielo a las seis de la mañana Un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Hizo sentirme un pecador Oh, 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 oh Vete, tú que eres libre Como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mires hacia atrás Vete Aunque se muera mi alegría Aunque me acerque en vida Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Un momento muy difícil de mi vida Me abandonaste y te me fuiste con otro amor No te importaba el daño que tú me hacías Humbriendo mi alma Destorzando mi corazón No te lo niego que al principio yo sufrí No te lo niego que al principio yo lloré Tu traición me cayó como un veneno Como un veneno y casi me frustré Porque tu traición me cayó como un veneno Como un veneno y casi me frustré Y hoy vienes a llorarme A pedirme perdón Porque con quien tú te fuiste Ahora te abandono Por malvada, abusadora y traicionera Esa es la suerte que ahora te ha tocado a ti No me busques, no te quiero Ja, ja, ja Coge ahí Por malvada, abusadora y traicionera Esa es la suerte que ahora te ha tocado a ti No me busques, no te quiero No me busques, no me busques, no te quiero Coge ahí, coge ahí Ahí no supiste apreciar Coge ahí, coge ahí Tanto amor que yo te di Coge ahí, coge ahí Me pagaste con engaño Coge ahí, coge ahí Y al principio yo sufrí Coge ahí, coge ahí Pero el que la se la paga Coge ahí, coge ahí Y ahora vienes donde mí Coge ahí, coge ahí A llorar, arrepentir Coge ahí, coge ahí No quiero saber de ti Otra vez No has jugado conmigo Otra vez Me has causado dolor No sirvió Haberte perdonado Si a mi amor No le diste valor Te mal has pagado El amor que te he dado Es el final De nada sirvió Has disociado Mi orgullo No tienes perdón Se terminó No volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdone Por tu traición Mi corazón No quiere más Seguiré sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Amor Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado Y te he hablado De este amor Que te quiere alcanzar Y me has dicho Que mi amor No llega No sé Si tú no sientes nada No sé Si es que tú no me amas Quizás Si el tiempo pasara Tal vez De mí te enamorarás Y solo Y solo Camino Camino Sabiéndome Querido Querido Intento Te busco No entiendo No entiendo Justo Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Enamorado solo Enamorado solo Que bonito Cuando te veo Ay Que bonito Cuando te siento Que bonito Sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito Cuando me hablas Ay Que bonito Cuando te callas Que bonito Sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito Sería poder volar De tu lado Ponerme y a cantar Como siempre Lo hacíamos Los dos Ay Que mi cuerpo No para De notar Que tu alma Conmigo Siempre está Y quien te arrepi Y se apartará Ay Que bonito Tu pelo negro Ay Que bonito Tu cuerpo entero Que bonito Sentir que estás aquí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí No hagas bullicio Que hoy vengo para allero Ritmo Ritmo Merenbe Sabroso que está mi ritmo Ritmo Merenbe Mi ritmo de merenbe Ritmo Merenbe Con sabor a mozambique Ritmo Merenbe Mambiche Y carabiné Ritmo Merenbe Que bueno que está mi ritmo Ritmo Merenbe Para Que lo goce usted Ritmo Merenbe Moviendo bien la cintura Ritmo Merenbe Y gózalo como es Y dice ¡Wey! ¡Ay que rico! Llegó el bombón De chocolate De su sabor Llegó la nena Llegó el bombón De chocolate De su sabor Llegó mi nena Llegó mi nena Llegó el bombón Mueve Tivate Que bate De su sabor Llegó la nena Llegó el bombón Llegó el bombón De chocolate De su sabor De su sabor Llegó la nena Llegó el bombón Llegó el bombón De chocolate De su sabor Llegó la arena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, que espero yo De pelota, de morena, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Caderas que me arrebatan, así es su amor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, el chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, el chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, el chocolate es su sabor Y bate, que bate, de chocolate Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Valeria Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Todo hombre quiere, ay que es su mujer Todo hombre quiere, ay mira que es su mujer Se ponga bien chula y le luzca bien Se ponga bien chula, pone que todo le quede bien ahí Ponte dura, pa' que no te deje Y vi Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Giselle Ponte dura, pa' que no te deje Cuando te casaste, estaba durita Cuando te casaste, ahí estaba durita No te me descuides, no te ponga blandita No te me descuides mami, que yo trabajo pa' eso Ponte dura, pa' que no te deje Paola Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Patricia Ponte dura, pa' que no te deje Y tengo una mujer que le dicen el guiso Porque tiene poca carne Pero bien sazonada Y en el imperio de las mujeres Están ¡Durísimas! ¡Ramillo!